¡La cocina! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la cocina! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! ¡La parrilla! ¡Debemos detener la parrilla! ¡Debemos salir de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Debe ser un cambio de turno. ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a esposar? Relájese, señor. Dígame si están demasiado apretadas. No lo comprende. Nada de esto es mi culpa, ¿entiende? Señor, ¿por qué nos arrestan? Oye, vayamos a ayudar. Vamos. Esto es un gran malentendido. ¡Muévanse! ¡Muévanse! No lo comprendo. No sé qué pasó. ¡Claro que sabes! ¿Por qué no le dices a tu amiguito policía que hacías tus enormes y carnosas hamburguesas tan grandes y carnosas porque añadías aditivos ilegales? ¡Es verdad! ¡Mío, está mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Eres un mentiroso! ¿Por qué no analizamos esto y vemos quién miente? Debe acompañarnos. ¡Venga! Amigo, ¿estás loco? ¡Estás loco, amigo! ¡Tú no sabes quién soy! ¿O lo sabes? ¡Adiós! Oye, recuerda, cuando te metes con buena hamburguesa, ¡vas a la moledora! ¡Que disfrutes la prisión, amigo! ¡Cort irá a la cárcel! ¡Cort irá a la cárcel! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Cort a la cárcel! ¡Cárcel! 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 de su auto. Adiós, amigo. Te daré algo de dinero, pero ayúdame a quitar la burguesa. Muy bien. Así que vaciaste esa cosa en la carne. Tuve que hacerlo. ¿Tuviste que hacerlo? Claro, sabía que si tomaba la lata, había una buena probabilidad de que me atraparan. Luego pensé que aunque llevara el triampatol a las autoridades correspondientes, Cor contrataría a algunos abogados poderosos que disputarían los cargos impugnados contra él o Mondo Burguesa manipulando el sistema legal. Y por la forma como el sistema jurídico se ha congestionado estos días, hubiera tomado meses condenarlo por algo. Así que pensé tomar el asunto en mis propias manos. Y solo vacié el triampatol en el abastecedor de carne y dejé que Mondo Burguesa fuera una víctima de su propio fraude. Oye, espera. ¿Tú... ¿Tú pensaste todo eso? Claro, no soy estúpido. Pues mira, ¿Tú pensaste todo eso? 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 ¿Tú pensaste todo eso?